Vamos a ir saludando, parece ser que se incorpora mucha gente de golpe. Parece que está funcionando ya mejor el aviso de YouTube a las personas para incorporarse al directo. Leti Parker, buenas noches Antonio, desde Orlando, Florida. Benís López, en espera maestro. Vicente, bendiciones. Laura Jorritma, buenos días, noches a todos. MV, buenos días Antonio. Cristina, niño, buenos días. Marcelo Arias, hola Antonio. Laura, Alicia, Gáñez, buenos días. Brasilia Loar, buenas noches, presente. Sofía Aranda, buenas noches, desde México. Tor M, buen día. Rebeca Palacios, buenos días. Juan Charles, buenos días. Leti M, buenas noches, desde California. Gemi, buenos días. Anto Muñoz, hola, desde Chile. Sara, Elisa Sifuentes Hernández, buenas noches, señor Antonio de Vicente. Saludos desde Monclova, Coahuila, México. Dios lo bendiga. Disfruta, sueña y crea secretos, turismo y demás. Hola, buenas noches. Saludos desde Colombia. Aileen Michel Escalante Martínez, en México, todavía es 5 de abril. Un saludo. Ah, es verdad, sí, sí, claro que... Pero bueno, me refiero yo a que si es 5 de abril, al día siguiente 6, puede ser fiesta o no. A eso me refería. A si al día siguiente tenéis que trabajar o ya es feriado y no necesitáis ir a trabajar. Adriana González de Santa María, hola, o sea, Adriana González Santa María, hola de México. Alicia Colín Seredia, buenas noches, desde Fontana, California. Mabel C, hola Antonio, buenas noches, buenos días. Ramona Cuevas, saludos desde Paraguay. Caterin Maldonado, el segundo live que voy a ver, pero me voy a quedar dormida. Buenas noches desde Puerto Rico. De todas formas, Caterin, los vídeos quedan subidos en el canal de forma que puedes volver a ver lo que te hayas perdido. Así que, cuando te llegue el sueño, no te preocupes y duérmete tranquilamente, que seguramente necesitarás descansar. María Fernanda Menéndez Guerras, buena noche desde México. Anto Muñoz, hola, don Vicente, gracias por sus vídeos, me han ayudado muchísimo, gracias desde mi alma. Violeta Vega, hola de Perú, saludos, Violeta. Yule Guay, hola doctor, hola, ¿qué tal? Yule, Lili Santa María, buenas noches, una bendición escucharlo desde México, saludos. Mike Montes, buen día desde Bogotá, Colombia. Lorda Pou, buenos días, doctor Antonio, aquí en Cataluña, hoy no es fiesta, pero sí el lunes de Pascua. Sí, como comentaba, depende un poquitín de cada provincia, reparten las fiestas un poco a su manera o a sus costumbres. Gigi 23, hola desde Ecuador. Ana M. Marín Caballero, genial tener estas charlas, ayudan tanto. Claudia Blanco, saludos desde Hermosillo, Sonora, México. Bueno, aprovecho aquí ahora mismo para recordaros que tenéis en Amazon los libros La Madre Narcisista, La Piedra Gris, que es una técnica para poder convivir con un narcisista, aunque como siempre recordamos es una técnica polémica ya que no siempre funciona, a veces tiene efectos indeseados, pero sí es cierto que hay algunas circunstancias en que está muy indicada y que ayuda mucho a solucionar los problemas. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse del narcisista, aquí explicamos cómo aplicarla, qué ocurre después cuando la persona ya se ha alejado del narcisista, cómo reacciona el narcisista, todo ese tipo de características, y cómo reconocer al narcisista, que es el último libro que hemos publicado, que se ha publicado durante el mes de marzo, o sea, hace ahora poquito, y pronto ya tendréis el siguiente libro, que se ha retrasado por problemas editoriales, que trata de cómo son las técnicas de manipulación. Así que pronto estará ya en Amazon y podréis comprarlo. Estabamos Erasmo Valle Hernández, hola, saludos, fiel seguidor suyo, muchas gracias Erasmo, Marisa Roldán, Marisa de Argentina, buenas noches. Recordaros también que hemos recomenzado con el módulo de introspección dentro del taller de desarrollo personal y autoestima, y vamos a comenzar el segundo módulo, que es el de dependencia emocional. Aquellas personas que se quieran incorporar al taller, bien sea en el primer módulo o en el segundo, pueden dirigirse a antoniodevicente24.com, ya tenemos un grupo de personas que lo están realizando desde principios del mes de marzo, la verdad está yendo muy bien, las personas están participando mucho, interactuando mucho con el programa, hemos tenido las entrevistas personales y todo ha ido muy bien, así que nada, os animo a aquellos que estéis interesados, poneros en contacto, antoniodevicente24.com Marisa Roldán, desde Argentina, María, hola, saludos de Texas, empieza la parte más interesante de mis noches, gracias por estos en vivo, Benice López, aquí en Puerto Rico son las 12.35, AM madrugada, jueves 6 de abril, sí, es jueves 6 de abril, pero ya estás en el siguiente día, Ailín Michel Escalante Martínez, ¿la piedra gris funcionaría para hacer trabajos en equipo en la universidad con una persona narcisista? Pues posiblemente en esas circunstancias esté muy bien indicada porque es un contacto con la persona narcisista en un tiempo limitado, no estás todo el día con él, permite, la verdad es que para ese caso yo creo que sería, estaría indicado perfectamente. La piedra narcisista no está indicado cuando tú debes convivir las 24 horas con el narcisista, por ejemplo, cuando es tu pareja, y no tienes previsto a corto plazo terminar esa relación, de forma que la técnica de la piedra gris se prolonga y se prolonga en el tiempo, ahí normalmente suele causar problemas porque la piedra gris se basa en una especie de enfriamiento emocional, en una falta de contacto, en una apatía, pero claro, la víctima no puede mantener esa situación durante mucho tiempo porque termina afectándole, termina perjudicándole, una persona no puede comportarse como una lechuga toda su vida, una persona puede decir, bueno, voy a estar un tiempo sin conectarme emocionalmente con las personas de mi entorno o con el narcisista, pero claro, eso a la larga le va a afectar, está bien, por ejemplo, en este caso que comentas, si es un trabajo concreto en la universidad que vas a hacer durante un periodo de tiempo, durante ese contacto que mantienes con el narcisista, sí puedes mantener esa frialdad emocional sabiendo que cuando vuelves para tu casa, cuando recuperas tu vida normal, en esos horarios tú puedes dejar de aplicar ese enfriamiento emocional, ese distanciamiento emocional, en ese caso estaría muy bien indicado. María Rodríguez, buenas noches, gracias por su trabajo. Leti M, después de 35 años con el narcisista lo abandoné, quiso regresar, pero gracias a usted pude entender que solo quería regresar para rematarme. Hoy vivo tranquila, lejos de él, bendiciones para usted. Leti, la verdad me alegro muchísimo de que hayas dado el paso, de que te encuentres ahora tan bien, de que cuando quiso regresar lo hayas frenado, hayas impedido que volviera de nuevo a entrar en tu vida. Siempre recordamos que cuando regresa es mucho peor el regreso que la primera ocasión, porque ya te conoce, porque ya sabe dónde puede herirte, sabe cómo reaccionas, te conoce a fondo y sabe todos tus puntos débiles. Entonces ahí él, aparte, trata de vengarse, trata de castigarte para que no se te vuelva a ocurrir más el alejarte de él y siempre estés a su disposición. Hoy precisamente tenemos un tema muy interesante que es por qué regresa el narcisista, por qué el narcisista quiere volver de nuevo a tu vida. Y precisamente tú has sabido reaccionar a tiempo, has sabido enfrentarlo y bueno, comentas que vives tranquila, que estás lejos de él, que estás reconstruyendo tu vida. La verdad es que es una maravilla escuchar comentarios de este tipo y desde luego dan mucha esperanza y mucho ánimo a las personas que están ahora en situaciones comprometidas con los narcisistas y que también desean hacer lo mismo que tú has hecho. La verdad es que es un gran ejemplo. María Fernanda Menéndez Guerra, doctor, si estoy con un narcisista, yo también soy narcisista o tengo dependencia emocional. Normalmente cuando se está con un narcisista es prueba de que uno no es narcisista porque normalmente dos narcisistas son como los polos opuestos, perdón, los mismos polos que se repelen. Un narcisista solo se uniría con otro narcisista cuando tienen un objetivo en común y pueden colaborar, pueden cooperar entre uno y otro. Pero eso es algo raro realmente. Normalmente cuando estás con un narcisista lo más fácil es que tú seas la víctima. Y si tienes dependencia emocional, bueno, si no eres capaz de dejar al narcisista, si te das cuenta de que el narcisista te está haciendo daño y no eres capaz de alejarte de él, es probable que tengas dependencia emocional. Silvia Amor, hola, buenas noches, saludos desde Argentina, amor, amor, saludos desde Mérida, Yucatán, México, muy interesantes estos temas, Mauro Chinchilla, hola, ¿qué tal? ¿Por qué celan muchísimo las mujeres narcisistas, Antonio? Bueno, los narcisistas en general, tanto mujeres como hombres, una de las características que tienen es que son muy celosos. Y son muy celosos porque quieren proteger lo que consideran suyo. O sea, ellos tienen un sentido de la propiedad, cosifican a las personas y consideran que son como objetos que les pertenecen. Por lo tanto, sospechan de cualquier cosa. Aparte, el narcisista de por sí es muy desconfiado. Siempre, como tiene esa gran inseguridad de la que hablamos siempre, ese vacío interior tan profundo, siempre desconfía de las personas con las que se relaciona porque tienen miedo que lo engañen. De la misma forma que él engaña con mucha frecuencia, de la misma forma que él es infiel con mucha frecuencia, piensa que la persona que está con él puede ser de la misma manera, puede actuar de la misma manera y por eso normalmente suelen ser muy celosos. Esa es una de las características de los narcisistas que, bueno, la verdad, si lo piensas bien, acumulan todos los defectos, ¿no? Porque son celosos, son avariciosos, son manipuladores, tienen todos los defectos. Margarita Cruz Cantos, hice contacto cero, luego me escribió, haciéndome sentir culpable, pero creo que ya está triangulando con una compañera de la oficina. Ahora no sé qué espera. Bueno, lo que tienes, Margarita, es que olvidarte del narcisista, no preocuparte por lo que espera el narcisista, sino preguntarte qué es lo que tú esperas de tu futuro, de tu relación, de todo. Si realmente tú lo que deseas, porque da la impresión como que tú estás esperando a que regrese, que estás esperando a que realmente te sientes culpable de lo que ha ocurrido, que desearías que el narcisista volviera, eso es algo que tienes que aclarar, que tienes que tener presente. Tienes que darte cuenta si realmente el narcisista es narcisista, te hizo daño, me dices que está triangulando, lo que tienes que hacer es aplicar contacto cero, olvidarte completamente del narcisista y centrarte en ti misma, en desarrollar tu vida y en recuperar tu vida. Yule Guay, el narcisista no regresó, me trianguló con su nueva víctima, me hizo ver como una basura y jamás volvió. Su silencio fue su peor venganza. Bueno, fue su peor venganza, Yule, porque tú lo percibiste de esa manera, porque tú esperabas que él regresara, que él siguiera molestándote de alguna forma. Quizá tienes cierta dependencia emocional, quizá necesitas que la presencia del narcisista como algo vital en tu vida y por eso el silencio es para ti una venganza. En realidad el silencio para ti debería ser una alegría porque es la forma de alejarte y que él no intente volver a tu vida, no tener que enfrentarlo. Pero si te parece que el silencio te hace daño, es porque quizá tengas cierta dependencia emocional del narcisista. Es algo que tienes que trabajar, que tienes que analizar. En este caso te recomendaría el taller de introspección, que te ayudaría a conocerte y saber qué mecanismos operan dentro de ti. Lili Santamaría dice Es verdad, yo tuve contacto con papá e hijo narcisista y se unían para hacernos la vida imposible a los demás. Cuando ya se fueron, ni caso se hacían y se echaban la culpa de haber perdido suplementos. Bueno, efectivamente, en ese caso me estás hablando de narcisistas que colaboraban, que cooperaban para conseguir un objetivo. Cuando ese objetivo ya se perdió, realmente empezaron a pelear entre ellos. Letty Parker, el narcisista que vivió conmigo, me enseñó un documento expedido por un médico que lo diagnosticaba a narcisista y dice que él manipuló al doctor. ¿Es eso posible? Bueno, podría ser. Hablas de un doctor, no sé qué especialidad tenía o qué conocimiento tenía. Bueno, si él dice que lo manipuló, pero me estás diciendo que es un narcisista que lo diagnosticaron como narcisista. O sea, que el médico en realidad hizo el diagnóstico correcto. Entonces, no entiendo qué tipo de manipulación pudo haber. ¿Por qué un narcisista acosa? En mi caso lo había bloqueado después de tanto acoso y luego lo desbloqueé después de un año y me mandó solicitud. No hay que volver a desbloquear a los narcisistas, hay que bloquearlos definitivamente y no volver a entrar en contacto con ellos. Eso lo analizamos muy detalladamente en el contacto cero. Imaginaros, no sé si visteis la película de Alien. El monstruo ese que se mete dentro de la nave espacial y todo eso. Bueno, el narcisista, voy a poner un ejemplo un poco raro, pero el narcisista es como el monstruo de Alien que en algún momento lo puedes ver como simpático, pero una vez que vuelve a tu vida, vuelve a destrozar tu vida. Una vez que se mete de nuevo en la nave es terrible el daño que causa. El narcisista en la vida de las personas es como si fuera el monstruo de Alien. Así que nada, hay que cerrar la puerta, hay que echarlo de la nave y nunca jamás volver a abrir la puerta porque puede meterse en cualquier momento. Aparte dices que te estuvo acosando, entonces bueno, no sé por qué, la razón por la que lo desbloqueas no la entiendo muy bien. Pero bueno, en estos casos lo que hay que hacer es aplicar el contacto cero, aplicar el contacto cero y no permitirle que se meta más en tu vida. A ver, porque me acabo de perder aquí. Septawi, buenos días y feliz fin de semana. Don Antonio. Ah, bueno, Ailín, recordarte que si el narcisista te manda una solicitud de amistad, lo que en realidad pretende es volver a meterse en tu vida y volver a acosarte. O sea, no pienses que el que ha cambiado y que ahora ya no te va a acosar, va a volver a lo mismo. No cambian los narcisistas. Septawi, buenos días, feliz fin de semana. Hermano, Lili Santamaría, del narcisista, no se puede esperar más que hacerse la víctima y culpar a todo el mundo. No quieren a nadie, nunca cambian, lo mejor es el contacto cero y no hacer caso de las triangulaciones. Exactamente, Lili, estás muy, muy centrada. Septawi, a mí me triangulan con mi hermano. ¿Qué hago? Pues lo mejor sería no hacer caso a la triangulación. Siempre decimos que la mejor respuesta para el narcisista, lo mejor que podemos hacer es no hacerle caso. Porque eso es lo que, aparte, lo que más los desespera. Porque cuando ellos triangulan es para molestarte, para hacerte daño, para que tú reacciones violentamente y de ahí sacar ellos su combustible narcisista, lo mejor es no reaccionar. Ailín Michel Escalante, nunca tuvimos una relación porque me di cuenta a tiempo, la verdad son muy molestos, muy bien. Ailín, Mauricio Chinchilla, yo estuve saliendo con una novia narcisista desde Colombia por cuatro años, me celaba muchísimo, me terminó la relación después de cinco meses, me terminó la relación después de cinco meses, me vino a buscar a Estados Unidos dos veces. Y pues dice, correcto, contacto 000. Gemi, el narcisista no ha vuelto después de año y medio, espero que no vuelva. Lo único que hace es a través de mis hijas, ya que las tiene manipuladas. Y seguramente que las utiliza para tratar de hacerte daño, para manipularte, para hacerte llegar los mensajes que él quiere. En estos casos, en los casos en los que me da la impresión de que estás separada del narcisista y que él te hace daño a través de tus hijas, en esos casos es donde, por ejemplo, funciona muy bien la técnica de la piedra gris, que es esa frialdad emocional. Tienes que procurar no hacer caso a esos mensajes que te llegan, a esas manipulaciones que te llegan a través de tus hijas y tú tratar de mantener la mayor frialdad posible con el narcisista. Te recomiendo que leas el libro de la piedra gris, lo tienes en Amazon. Caterin Maldonado, mi hermano es narcisista y está intentando visitarme, me dice que me ama mucho, que soy una guerrera, pero siempre que lo tengo cerca, me siento mal, hace comentarios ofensivos, habla mal de todos. Yo te diría, Caterin, que a pesar de que es tu hermano, que lo mantengas a distancia. Yo siempre insisto en que no importa. Existe un mito enorme respecto a la familia, que las familias tienen que estar unidas, que tiene que haber siempre buena relación entre las familias. Eso es una tontería. Las familias son personas normales y corrientes que se relacionan cada uno con sus virtudes y con sus defectos. Hay relaciones que te hacen bien y relaciones que te hacen mal. Si una relación con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con tu tío, con tu tía, con cualquier persona te hace daño, no tienes que tener esa relación. Tienes que coger distancia de esa persona y no relacionarte con ella porque sufres cuando estás con ella. Entonces no importa que sea quien sea. Cuando algo te hace daño, tú tienes que alejarlo. No puedes permitir que eso se meta en tu vida porque aparte repercute en la relación que tú tienes con otras personas, te repercute a ti íntimamente, destruye tu autoestima, te hace sentir mal. ¿Qué necesidad tenemos de pasarlo mal? Ya bastantes dificultades tiene la vida de carácter laboral, de carácter económico, como para encima nosotros permitir que vengan mayores dificultades en la forma de una persona que viene a molestarte, que viene a herirte, que viene a causarte daño, a ofenderte. No, fuera. No importa que sea tu hermano, que sea tu padre, que sea tu hijo, que sea quien sea. Si es una persona que es narcisista, lo hace para hacerte daño. No te quiere, no te ama, no busca ningún bien tuyo, no es que esa persona tenga, esté atravesando ningún momento en concreto, no es que esa persona tenga dificultades en ese momento, no es que le haya cambiado el carácter, no, no, no. Es que es una persona mala que quiere hacerte daño. Por lo tanto, aléjala de tu vida, sea quien sea. Hay que acabar ya con ese mito de la familia, no, es que es mi madre, no, es que es mi padre, no, es que es mi hermano y le quiero. Bueno, lo querrás, pero mejor alejado. O sea, puedes seguir amándolo todo lo que tú quieras, pero alejado de tu vida. Porque si está cerca de tu vida, si está en contacto contigo, te va a hacer daño y vas a sufrir. A ver. Adriana González, buenas noches, señor Antonio. Yo terminé con mi esposa narcisista, pero no sé qué momento sea el correcto para enviarle la demanda del divorcio. Tengo depresión y aún me duele todo lo que me hizo. Bueno, pues hay que, en primer lugar, si tienes depresión, yo te recomendaría que fueras a un buen psicólogo para tratar esa depresión, que es algo que se soluciona relativamente fácil, que al mismo tiempo aproveches para tratar ese dolor emocional que tienes. Puedes aprovechar que vas al psicólogo y él puede cubrir todos los aspectos de tu personalidad y a partir de ahí, pues nada, coger ánimo y si es preciso tramitar ese divorcio para ya dejar liquidada la situación, bueno, primero soluciona tus problemas psicológicos y después afronta esa situación del divorcio. Rebeca Palacios, seis meses de relación por WhatsApp, aplicó todas las fases cuando nos vimos en persona para de ahí partir, me dijo que no quería nada de mí, no me dio un beso, se vengó porque le dije que era narcisista, regresará. Es posible que regrese, pero ojalá no ocurra, mejor que no ocurra porque significa tener que ponerte a ti en la situación de decirle que no. Ailín Michel Escalante Martínez, pues lo desbloqueé porque pensé que no volvería a acosarme y que ya se le pasaría, pero muchas gracias por su aclaración. Bueno, siempre decimos el narcisista no cambia, el narcisista es narcisista y va a seguir siendo porque no tiene ningún afán. La misma razón que tenía para acosarte antiguamente la sigue teniendo ahora, esas situaciones no cambian, esas personas hay que apartarlas de tu vida y nunca más tenerlas en cuenta. Septawi, Septawi, sí, Septawi. Muchas gracias, de verdad, Antonio, necesitaba su respuesta, es el único sitio, entre otros pocos que tengo la confianza de contarle lo que me sucede, aunque en mi caso están en todos los ámbitos. Septawi, en mi caso, están en todos los ámbitos, desde la familia hasta en el aula de algún curso o lugar de trabajo. Bueno, pues ya sabéis que siempre, sea en la circunstancia que sea, sea en la familia, sea en el trabajo, sea cuando uno se encuentra con una persona tóxica que le hace daño, tiene que alejarla, no hay más historia, no importa que sea un compañero de trabajo, que sea tu padre, tu hermano, quien sea. Ramona Cuevas, el narcisista que estuvo conmigo nunca me celó, todo lo contrario. Bueno, no es necesario que los narcisistas cumplan todos los requisitos, lo que decimos es que la mayoría de los narcisistas son celosos, pero bueno, un narcisista no tiene por qué cumplir todos los criterios que existen. Siempre decimos que según el DSM-5, que es el test que mide el narcisismo, el más utilizado, trae 10 criterios y de esos 10 criterios se dicen que debe cumplir entre 4 y 5, para considerarse como que tiene trastorno narcisista. No es necesario, no todos son exactamente iguales, cada narcisista es a su manera. Mauro Chinchilla, mil gracias Antonio, bendiciones por su gran sabiduría, mil gracias siempre. Gigi 23, creo que probablemente una de las pocas cosas que hace que un narcisista no quiera regresar es haberse descubierto. Bueno, pero a pesar de que se sepan descubiertos, dejan pasar un tiempo para que se olvide eso y bueno, como acabamos de ver aquí este caso anterior, para que la persona olvide ese daño, ese, acabamos de ver este caso de acoso, ellos al cabo de un tiempo tratan de nuevo de ponerse en contacto pensando que la persona ya olvidó eso que ocurrió. Normalmente las malas experiencias tendemos a olvidarlas rápido, eso es un mecanismo de protección que tiene el cerebro que cuando pasa el tiempo uno recuerda generalmente mejor los buenos recuerdos que los malos. Los malos, el cerebro trata de anularlos, de hecho se ha comprobado en experiencias muy muy traumáticas, en hechos terribles que han ocurrido que a veces la mente provoca una determinada amnesia, borra unos determinados recuerdos porque esos recuerdos son dañinos y el cerebro tiene esa capacidad que cuando hay algo que le hace daño simplemente lo borra para evitar ese daño que ocurre. Esto ocurre en casos de violaciones, ocurre en casos de grandes tragedias que las personas después no son capaces de recordar nada porque la mente ha creado un velo que anula todo ese tipo de cosas al final a veces se tiene que recurrir a hipnosis para poder llegar a conocer lo que ha ocurrido en esas circunstancias. Lily Parker creo que el narcisista cuando se vio descubierto cuando vio que no podía manipularle y a todo le decía que no fue que dijo que fue diagnosticado un narcisista y que yo no estaba loca bueno, sí, ahí sí encaja bien lo que cuando ya vio que no tenía nada que hacer reconoció su situación y posiblemente se distanció de ti normalmente cuando el narcisista choca contra una persona que es asertiva una persona que tiene las cosas claras que no se deja manipular lo que hace el narcisista generalmente es alejarse porque prefiere las víctimas fáciles lógicamente que no tener que estar peleando constantemente contra una persona que constantemente le está poniendo barreras y que no le permite manifestarse como narcisista ¿no? Gemi ¿es posible que con mis hijas siempre se porte bien o les hará lo mismo que a mí de maltratadas? Bueno en esto hay muchas opciones ¿no? hay narcisistas que utilizan a los hijos como herramientas para manipular a la otra miembro de la pareja pero también hay narcisistas que respetan a los niños y que no entran entonces eso es relativo entonces no te no sabría habría que ver la circunstancia en concreto si se da esa circunstancia o no lo lógico como el narcisista es manipular o sea la técnica del narcisista es la de la manipulación lo lógico sería esperar que el narcisista manipulara o maltratara a las niñas o sea más que maltratarlas que las utilizara para su propio beneficio ¿no? Lila Lili Santa María tengo un bebito hijo del narcisista estoy tratando de protegerlo de lo destructivo de este ser hay que informarse mucho para ayudar a los hijos de estas personas destructivas a alejarse lo más posible efectivamente cuando se tiene un hijo de por medio siempre recordamos que lo más adecuado es aplicar la técnica de la piedra gris por lo que entiendo Lili es que estás separada del narcisista entonces bueno tendrás que cumplir con los requisitos de la ley de la custodia compartida y bueno si es que hay custodia compartida pero bueno cumplir con los requisitos de la ley pero tú sobre todo darle el mayor cariño el mayor amor a tu hijo y tratar de no entrar en ese juego de manipulaciones a través de los hijos Leni Ramírez buenas noches comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien cuando me dijo una vez que él había tenido una relación con una hija y con una madre y él al ver mi reacción dijo que solo era broma bueno si trata de quizás se ha inventado porque los narcisistas también inventan mucho entonces a un narcisista tampoco le puedes creer lo que cuenta pero ya el hecho de que lo cuente ya es un indicativo de por dónde por dónde va Silvia amor es cierto ese mito de la familia siempre me dijeron que lo primero siempre es la familia pero dañan mucho gracias a usted doctor ya me alejé bastante el problema es cuando vienen solo a mandar y dañar bueno hay que Silvia hay que alejarse de ellos hay que tratar de poner distancia e impedir que vengan y si uno tiene que mantener contacto con la familia tratar de mantener un contacto aplicando la piedra gris con un distanciamiento emocional con un contacto absolutamente frío y que no te afecte lo pronuncias bien septawi quiere decir en francés ceutí los que somos de Ceuta ah amigo bueno pues saludos a Ceuta es una parte de España que no conozco pero que tengo muchas ganas de conocer Lorda Pou Jajadon Antonio me ha hecho reír me encanta Sigourney Weaver y sus películas de Alien lo ha clavado al narcisista con el monstruo si no es peor ah muy bien Silvia Mor gracias doctor cuanto bien me hace Carmen Gómez muchas saludos muchos Rebeca Palacios donde conseguimos el test para descubrir si era porque a veces se comportaba normal y otras tenía todas las características bueno simplemente se trata de buscar en internet características del narcisista en el DSM5 ya te saldrá ahí esas características aparte en mis artículos o en mis vídeos en muchos lo citamos y leemos incluso ha habido personas que me dicen que no tengo que repetirlo tantas veces porque ya se lo han aprendido de memoria Yule Guay es DSM5 DSM5 es el test de la asociación psiquiátrica de Estados Unidos es el que bueno es el aceptado hoy día para los los trastornos de personalidad o trastornos mentales es el test más aceptado hoy día o el listado de características más aceptado se llama el 5 significa que es la quinta edición había el 1 el 2 el 3 el 4 todavía hay cosas se van modificando según la investigación va avanzando según el conocimiento va avanzando cada ciertos años sale una nueva edición ahora estamos utilizando el 5 anteriormente había salido el 4 también hay todavía trastornos que se guían por el 4 algunos se han modificado para el 5 y concretamente el narcisismo se modificó porque la investigación sobre el narcisismo todavía está en plena efervescencia es un un trastorno que ha sido muy estudiado últimamente pero que antiguamente no era tan estudiado Walter López hola Laura Jorritma para prosperar en un contexto en un contacto cero es mejor no olvidar sus sucias acciones maltratos y demás estrategias recordarlo fortalece para no permitirlo de nuevo efectivamente Laura por eso yo siempre recomiendo que es muy conveniente llevar un diario escribir todas esas cosas que te van ocurriendo especialmente las malas tratar de leerlo con distancia con frialdad para darse cuenta de todo eso que ocurre tratar de explicarlo tratar de buscarle como siempre decimos el por qué y el para qué por qué ocurren las cosas para qué ocurren las cosas eso te ayuda a entender ese tejemaneje de manipulación que crea el narcisista te ayuda a entender la finalidad que tiene el narcisista que la finalidad en realidad es obtener combustible narcisista es humillarte que no existe amor en nada de todo eso cuando lo escribes y después lo lees y te das cuenta de todas esas cosas que hace siempre cuando hace algo bueno cuando se le ve algo de cariño algún gesto bueno normalmente es porque trata de conseguir algo eso se da uno cuenta cuando lo escribe y observa después lo lee con frialdad no en el apasionamiento que provoca la relación con el narcisista porque el narcisista es un experto en manejar las emociones de la otra persona en manipularlas en trastocarlas y realmente es el ahí al escribirlos cuando uno puede darse cuenta de todo eso bueno vamos a pasar lo dejamos aquí en Laura vamos a pasar al tema que tenemos hoy que incluso estoy pensando como hacíamos los primeros días que hacíamos el directo en plan de pruebas un día a la semana no tener ningún tema de la semana sino dedicarlo exclusivamente a responder preguntas porque hay veces que las preguntas son tantas que ayer por ejemplo me costó meter el tema porque había muchas preguntas y no quería dejarlas sin contestar decidme que os parece la idea dedicar un día a la semana exclusivamente para responder preguntas sin tener que tratar ningún tema para poder dedicarle más tiempo bueno vamos a pasar al tema de hoy que es por qué regresa el narcisista siempre decimos que el narcisista siempre vuelve es un tópico realmente lo que decimos no significa que siempre vuelva pero yo he añadido otro aspecto otro matiz a ese hecho de que siempre regresa es que siempre regresa o está vigilante el introducir esa vigilancia quiere decir que el narcisista está pendiente de ti y que muchas veces te lo hace saber aunque no regrese siempre está ahí siempre de vez en cuando te manda un mensaje hola qué tal te va o te hace llegar el mensaje por terceras personas una persona te pregunta te dice ay sabes que el narcisista me habló de ti sabes que el narcisista me preguntó por ti que tal te iba que cómo te encontrabas pero eso lo hace de forma que él se asegura de que esa información llegue a ti que tú sepas que él está pendiente de ti lo que pretende con todo eso es mantener esas ascuas encendidas él sabe que que ahí había una cierta dependencia emocional sabe que tú tienes recuerdos de buenas cosas de buenos momentos que pasaste con él trata de refrescar de reverdecer todos esos esos momentos esos recuerdos para que tú lo añores para que tú lo eches de menos por si en el caso de que él tenga que regresar a tu vida que tú estés expectante que tú lo estés esperando y que lo aceptes cuando él regrese todos son estrategias que hace para allanarse el camino no quiere decir que vayan a volver obligatoriamente pero sí que el narcisista como es un sujeto muy previsor sí que va haciendo ese trabajo poco a poco poco a poco manteniendo ese contacto permanente muchas veces aprovechan eso mismo para humillar ya hemos contado ya en varias ocasiones el caso de Picasso con Dora Mar cuando le envió un regalo tremendo empaquetado una caja tremenda y después de un esfuerzo enorme para poder abrir esa caja que estaba enormemente cerrada con clavos con tablas con todo resulta que había una silla vieja después de años de haberse alejado de Dora Mar de haber terminado la relación una relación tormentosa cruel terrible pero todavía Picasso quería manifestarle que ahí estaba él y que podía seguir manipulando sus emociones que podía seguir controlando sus emociones y se lo demostró de esa manera y por cierto que lo consiguió porque Dora Mar terminó desquiciada en un psiquiátrico después se recuperó y tuvo unos años todavía de lucidez y murió relajadamente en su cama pero tuvo que pasar una buena temporada en un psiquiátrico por causa del daño que le causó Picasso pero bueno para indicar Picasso por ejemplo siempre mantenía relaciones o mantenía contactos con todas sus parejas ya fueran contactos en un sentido positivo o negativo bien manifestando su presencia bien mandándoles regalos siempre trataba de mantener ese contacto cuando decimos que el narcisista siempre vuelve también nos referimos a ese aspecto de que si no vuelve está vigilante por si acaso pero uno se pregunta por qué el narcisista quiere volver por qué si el narcisista ya te ha humillado te ha desvalorizado ha destruido a la persona completamente al punto de que te ha descartado en la mayoría de las ocasiones o bien te ha descartado o tú le has aplicado el contacto cero por qué insiste al cabo de un tiempo en regresar por qué quiere volver a una persona a la que ha dejado destruida o una persona que lo ha rechazado y que se ha ido que se ha alejado de él pues ocurre porque el narcisista está pendiente de la recuperación de esa persona el narcisista tiene un concepto de la propiedad de que esa persona le pertenece de que esa persona es suya de que es algo a lo que tiene derecho entonces permite que esa persona se recupere alejada de él y cuando ve que se está recuperando él supone que ha ido olvidando todos esos malos tratos y viene con su mejor cara tratando de recuperarla si es que necesita de una persona para obtener combustible narcisista las razones por las que vuelve vamos a ir viéndolas ahora en detalle como decimos la primera razón por la que el narcisista siempre vuelve es porque él tiene un concepto del derecho a interrumpir en tu vida cuando el narcisista entra por primera vez en tu vida él poco a poco va adquiriendo en su mente un sentimiento de propiedad del narcisista llega a dominarte por medio de la manipulación llega a controlar tu vida te aísla de todo el mundo y llega un momento en que es algo así como un sentimiento parecido al que tienen algunos padres con sus hijos que piensan que sus hijos tienen que obedecerlos en todo tienen que hacer todo lo que ellos dicen y que sus hijos son como extensión de ellos mismos el narcisista llega a esa misma conclusión llega a pensar que esa persona a la que humilla a la que manipula es un ser que está creado para proporcionarle a él ese combustible para que él se sienta superior para que él sienta que tiene el control sobre la vida de otras personas y cuando se aleja de esa persona él sigue manteniendo esas ideas sigue manteniendo sus criterios sigue pensando que esas personas le pertenecen que esas personas están bajo su control de tal manera que a pesar de que se alejan ellos saben que en cualquier momento pueden o se creen con el derecho de regresar en cualquier momento y que tú tienes que abrirle la puerta normalmente van a llegar con muy buena cara van a llegar sonrientes van a decir hoy te eché de menos he cambiado porque saben también el daño que han hecho o sea son conscientes de ese daño que hacen por eso te van a decir es que he cambiado es que soy otra persona es que la experiencia de estar alejado de ti me hizo reconsiderar cómo me había comportado ahora ya soy una persona nueva me comporto de otra manera tengo otro tipo de relaciones todo eso no son más que mentiras pero son las razones que te va a dar para regresar la segunda razón es el el hecho de que de que el narcisista vuelve haciéndote creer que ha cambiado esa es una estrategia de típica del narcisista el que vuelven siempre con esa idea o con esa como saben el daño que te han provocado tratan de tratan de convencerte de que todo eso eran cosas del pasado de que ahora es todo completamente diferente que son personas nuevas y que y que tu vida puede volver a a a esos momentos de la época dorada de la experiencia dorada con el narcisista cuando el narcisista te conoció que era un ser maravilloso tratan de recordar esa época del enamoramiento cuando se encuentran contigo si empiezan a hablar de algún tema del pasado siempre van a citar esos momentos en que lo pasabais también esos momentos que compartisteis con alegría con disfrute con amor con pasión con sexo pero por supuesto van a tapar completamente todo lo anterior si tu tratas de recordárselo te van a decir que eso son cosas del pasado que eso ya no es así que ellos son personas nuevas que se han regenerado que han cambiado que se han transformado todo eso no es más que una enorme mentira porque el narcisista no cambia eso no es más que una estratagema para poder volver a entrar a entrar en tu vida y volver a controlar de nuevo tu vida en tercer lugar te asegurarán te jurarán que se arrepienten de todo lo que ocurrió eso es absolutamente falso el narcisista nunca se arrepiente él va a tratar de 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 justificar o explicar que ha pasado por otras relaciones en donde ha aprendido a comportarse que ha te ha echado mucho de menos que ese sufrimiento de estar alejado de ti realmente lo ha transformado que el amor por ti es lo que ha cambiado su vida todo eso no son más que mentiras no son más que engaños nunca tienes que creer todas esas cosas de un narcisista un narcisista es un mentiroso patológico es una persona que miente más de lo que habla nunca hay que hacer caso a lo que dice el narcisista nunca hay que creerle todas esas mentiras que la única razón que tienen es volver a meterse en tu vida hay que recordar que el narcisista nunca cambia esa es una premisa que tenemos que tener presente cuando vuelva diciendo que todo ha cambiado que su vida es diferente que es otra persona todo eso no son más que mentiras los narcisistas no cambian y no tienen forma de en quinto lugar tratará de convencerte de que esa época dorada esa experiencia única que has tenido con el narcisista puede volver a reproducirse puede volver a repetirse y es otra de las grandes mentiras del narcisista porque él en el momento en que te conoce en el momento en que conoce tus puntos débiles él en el momento en que sabe cómo manipularte él ya está incapacitado completamente para poder darte amor lo único que puede hacer es crear pequeños destellos pequeñas luces de 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 algo que se parece al cariño que se parece a la atención pero que no son más que elementos instrumentales que utiliza para poder manipularte posiblemente en ese momento del reencuentro empiece saque su mejor cara posiblemente te invite a comer te traiga algún regalo de alguna cosa que sabe que te gusta porque con eso lo que está tratando es de ablandarte está tratando de que recuperes los buenos recuerdos de que te olvides de los malos y de que de nuevo le abras la puerta de que confíes en él de que creas que esa vida maravillosa que tuviste al principio se puede recuperar pero todo eso no va a volver el momento que tú le abras la puerta automáticamente va a entrar y ahí ya no va a haber contemplaciones él ya sabe cómo manipularte una vez que ha puesto el pie en la puerta siempre hablamos de la técnica del pie en la puerta una vez que ha metido el pie ya sabe que puede empujar y sabe que esa puerta no se va a cerrar así que una vez que ya tiene ese primer contacto empieza a presionar a presionar a manipular a mover todos esos hilos que él conoce y al final terminas cayendo y terminas de nuevo destruido o destruida en manos del narcisista por eso nunca hay que abrir la puerta hay que aplicar el contacto cero de una forma radical y no hay que permitir nunca que el narcisista se vuelva a incorporar a nuestra vida de ninguna manera porque ya digo que las segundas partes son mucho peores que las primeras partes cuando en sexto lugar como una consecuencia inevitable del regreso del narcisista cuando vuelve todo este ciclo como decimos de abuso del narcisista es mucho más rápido una vez que el narcisista ha metido el pie en la puerta como decimos una vez que se ha instalado de nuevo en tu vida ya no va a haber ese enamoramiento romántico no va a haber ese bombardeo amoroso sino que va a pasar directamente a la acción va a pasar directamente a la humillación va a tratar de castigarte por haberlo alejado de tu vida si has ido por descarte de él y ya conoce todos tus puntos débiles y va a querer obtener combustible rápidamente va a querer humillarte dejarte todo eso que tú has podido recuperar alejado del narcisista va a desaparecer en muy poco tiempo porque el narcisista sabe cómo destruir tu autoestima sabe cómo hacerte daño si has sido tú la que lo has dejado aplicando el contacto cero va a querer vengarse y castigarte por eso que hayas hecho y va a querer evitar que lo vuelvas a repetir de forma que va a hacerlo de tal manera que te arrepientas de lo que habías hecho en un primer momento tienes que recordar siempre y en séptimo y último lugar que el abandono narcisista nunca lo va a decidir el narcisista el narcisista nunca va a decidir abandonarte definitivamente el abandono definitivo del narcisista el que el narcisista se aleje de ti definitivamente solo lo puedes decidir tú tú eres la única persona que puede cerrarle la puerta si tú no le cierras la puerta con firmeza al narcisista aplicando el contacto cero radical y exclusivo si no eres capaz de alejarlo de tu vida él va a estar yendo y viniendo regresando a tu vida o metiéndose en tu vida y quedando ahí hasta destruirte completamente hay ocasiones en que no se produce ese descarte final en donde las relaciones permanecen y permanecen eso ocurre porque tú eres una persona resistente que aguanta esa presión del narcisista y eso es peor porque el narcisista te machaca y te machaca y te machaca y eso se perpetúa vemos relaciones con narcisistas que se alargan por 20 por 30 por 40 por 50 años en donde el narcisista permanece permanece y nunca descarta a la víctima y eso ocurre porque la víctima le está ofreciendo resistencia y al ofrecerle resistencia le está dando combustible esa persona sufre sufre pero no acaba de hundirse no acaba de destruirse tiene todavía un poco de fuerza para hacerle frente al narcisista cuanto más le haces frente al narcisista más combustible le proporcionas y él va a seguir y seguir y seguir eso solo esa cadena de sufrimiento de dolor de vejación esa cadena solo se rompe cuando la persona decide terminar esa relación y aplicar el contacto cero cuando una persona vive en una relación de sufrimiento una relación tóxica una relación en donde no es feliz en donde su vida no tiene ninguna expectativa donde su vida está totalmente destruida esa persona tiene que poner un punto y final tiene que cerrar esa etapa de su vida a pesar de que le duela a pesar de que le cueste a pesar de que el narcisista le ha cerrado todas las puertas que la ha aislado o lo ha aislado completamente de las otras personas en muchas ocasiones le ha quitado los recursos económicos ha hecho a esa persona a esa víctima totalmente dependiente del narcisista pero a pesar de todos esos obstáculos hay que tener la fuerza hay que tener el coraje hay que organizarse tampoco hay que hacer nada a lo loco sino que hay que planteárselo uno tiene que planteárselo como cuando uno plantea una batalla como cuando uno plantea una guerra ahí siempre cito a Sun Tzu en el arte de la guerra que él dice que es muy importante conocerse uno a sí mismo conocer al adversario y conocer el campo de batalla son los tres elementos fundamentales para ganar cualquier guerra cualquier batalla a la que uno se enfrente entonces empezar por conocerse uno a sí mismo tratar de conocer bien al narcisista y es lo que tratamos de hacer en este canal de dar información acerca de cómo actúa el narcisista y después conocer cómo es la contienda cómo es la batalla qué técnicas disponemos de la batalla cómo es el terreno donde nos vamos a enfrentar qué elementos son los que tenemos a nuestro alrededor cuando uno conoce esos tres elementos uno puede ganar cualquier batalla tenemos algunos vídeos sobre cómo aplicar las técnicas del arte de la guerra de Sun Tzu a las relaciones con los narcisistas están en el canal para si alguien tiene interés son antiguos pero bueno ahí están y bueno hasta aquí nada más por hoy este tema que íbamos a tratar nos quedan siete minutos vamos a tratar de contestar un poco a las preguntas que se hacen en el canal así que a ver por dónde lo habíamos dejado aquí en Laura Ailén Michel Escalante Martínez significa que aunque un narcisista se haya descubierto le vale y pueda volver efectivamente el narcisista como hemos comentado deja pasar el tiempo tiene otras relaciones pero cuando esas relaciones posiblemente le vayan mal él sabe que las personas olvidan y que las personas tienden a recordar los buenos momentos por eso cuando el narcisista vuelva a querer entrar en tu vida lo va a hacer llegando y hablándote de esos buenos momentos te va a decir ay te echaba tanto de menos te acuerdas cuando fuimos a no sé dónde de vacaciones te acuerdas aquello tal te acuerdas y va a empezar a sacarte los buenos recuerdos para tratar de avivarlos en tu mente Caterine Maldonado tengo una duda ellos no entienden que son así y hay que alejarlos de nuestra vida pero necesito aprender a tolerarlos siendo una persona altamente sensible y creyente de Dios siento mal dejarlos a un lado siempre bueno Caterine pero si tú los sigues teniendo a tu lado vas a tener que sufrir con ellos con el narcisista imagínate que que tú tienes que tú tienes un perro por ejemplo y que ese perro siempre que tú te acercas a él te muerde tú qué harías con ese perro lo seguirías manteniendo a tu lado y permitirías que te siguiera mordiendo más o menos es algo similar cuando tú estás cerca del narcisista el narcisista siempre te va a hacer daño siempre entonces entiendo que uno sea creyente de Dios pero bueno Dios ha creado el mundo y ha creado cosas buenas y cosas malas y también nos ha dado la capacidad para protegernos y para alejarnos de las cosas malas no va en contra de la voluntad de Dios el que nosotros nos alejemos de un narcisista y cuidemos que no nos hagan daño si tú quieres desarrollarte como persona quieres tener una vida feliz quieres tener una vida sin complicaciones sin tener que estar peleando y enfrentado todo el día con alguien sin tener que estar vigilante sin tener que estar observando cada cosa que hace por miedo a que te manipule a que trate de torcer tu vida y hacerte daño tienes que alejarte de esas personas no creo que eso vaya en contra de la ley de Dios Thor M tiene razón hay mucho mucho acontecimiento que ya no recuerdo repaso lo vivido y la disonancia no me permite saber qué fue lo primero o de plano olvidé qué o cómo sucedió efectivamente por eso siempre decimos que esas experiencias hay que escribirlas hay que dejarlo todo por escrito tratando de explicar el momento y la situación para entender mejor lo que ocurre hay que hacer posible llevar un diario llevar un registro de todas esas cosas que van ocurriendo para que no se nos olviden porque es muy importante no olvidar esas circunstancias como dice como decía de Gaulle el general francés decía el perdonamos pero no olvidamos es muy importante el perdón es importante porque significa precisamente esa distancia emocional con el narcisista no seguir enganchado con el narcisista pero nunca se debe olvidar porque el recuerdo es lo que nos va a proteger de que nos vuelva a suceder de nuevo Alicia Collins muchas gracias se ha hecho supporter del canal ya sabéis que tenéis una pestaña abajo en el canal unirme en donde podéis ser colaboradores del canal también tenemos un Patreon que siempre se me olvida citarlo en donde las personas que quieran ser de forma permanente colaboradores del canal podéis hacerlo a través de Patreon que también tenéis el enlace debajo en la página tenéis el enlace a Patreon Carmen Gómez cuando hay prueba y te dicen que estoy hablando saludos saludos desde Nueva York no entiendo no entiendo muy bien en la pregunta o el comentario Mauro Chinchilla doctor Antonio una pregunta los narcisistas saben lo que hacen lo saben perfectamente saben que hacen daño saben que hacen sufrir lo que pasa es que ellos lo consideran como algo normal y algo natural y que es para que lo hacen porque tienen ese poder y porque tienen esa capacidad y que pueden hacer lo que les parezca Yule Guay gracias doctor por tanta amabilidad todos un like Lorda Pou bueno Silvia eso me hacía a mi hermana eso me hacía mi hermana también venía hasta mi casa a mandarme y organizar mi vida y la de mi hija con más de 50 que tengo y ofendida hasta ahora por pararla bueno siempre cuando uno le frena al narcisista al narcisista se hace el ofendido se hace la buena persona como que ellos lo único que pretendían era ayudar lo único que pretendían era colaborar en tu vida pero lo hacen tratando de manipularte y gobernar la vida Toreme se molestó y mucho cuando le dije que es una mentirosa y me acusó de narcisista y me dejó perplejo con eso no dije más para qué entrar en discusión con una persona irracional nunca hay que discutir con los narcisistas lo que hay que hacer es alejarse de ellos ya sea aplicando contacto cero ya sea con la técnica de la piedra gris pero es absurdo entrar en una discusión con un narcisista porque no es una discusión que nunca va a terminar Aileen Michelle Escalante sí sería excelente Julen Guay sí me refiero supongo que es a la idea de poner un día solamente de comentarios Lili Madrigal hola buenas noches Lili Lenny Ramírez excelente idea doctor Lorda Pou mensaje retirado Leti estoy de acuerdo con lo que propone doctor Walter López ¿por qué el narcisista miente tanto? porque es una técnica de manipulación aparte de que su vida es ya una auténtica mentira porque él se cree que es superior a los demás se cree que puede controlar la vida de las personas y realmente eso no es más que una vida interpretada es el montaje de un narcisista que está fuera de la realidad pero aparte la mentira también es un instrumento de manipulación y de control Marcelo Arias cada 45 días la narcisista vuelve a escribir después de haberla pedido fuertemente que nunca más se contacte por haber encontrado infidelidades ese constante retorno tiene consultas de lo más tontas ¿por qué? bueno porque lo que está es tratando de 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 hacerte necesitarla de que pienses que ella está ahí esperando por ti de que pienses que te echa de menos son técnicas para no perder el contacto para no perder el control lo que decimos del distanciamiento vigilante que se da en cuando el narcisista se ha alejado se aleja pero está ahí permanentemente mandando mensajes de que ahí está de que cuentes con ella de que te hace preguntas para ver si tú en el afán de ayudarla se la respondes y vuelves a entrar en contacto son estrategias para no perder el contacto Laura Jorritma es una buena idea doctor preguntas y respuestas es una oportunidad de aclarar las ideas siempre se aprende de las experiencias de otras personas Herrera Rossi cuando el narcisista ya tiene otra pareja muchísimo más joven que él incluso tiene un hijo con ella ya no regresa o aún hay que estar hay que estar vigilante siempre hombre cuando él ya ha reconstruido su vida con otra persona lo más probable es que siga con esa persona si no le ocurre ninguna cosa pero nunca se sabe en cualquier momento puede regresar en caso de que él tenga un problema con esa persona con la que está va a tratar de buscar otra persona que le suministre combustible y te tiene a ti ahí dispuesta ¿no? Trinidad Domínguez hola buenas noches doctor Antonio hola Trinidad Lili Madrigal yo tengo 5 años de contacto cero y no volví a ningún sitio que frecuentábamos después de 4 años supe que iba a esos sitios y luego no regresó yo lo pregunté pero me dijeron corrijo no pregunté bueno lo correcto es eso pero hay que tratar de evitarlo bueno ya pasaron 4 o 5 años él ya dejó de frecuentar esas zonas seguramente cambió de zonas me refiero pero hay que tener cuidado Brasil y Aloar habrá narcisistas que quieran cambiar que si les gustaría ser diferentes bueno en general no porque el narcisista se siente como que es más importante que los demás como que es superior a los demás nadie que está en una situación que considera favorable desea cambiar o sea si no sé imagínate una mujer que es hermosa hermosa o se siente que es muy hermosa muy hermosa muy hermosa y uno le pregunta ¿te gustaría ser fea? seguramente va a decir que no de la misma manera el narcisista siente que él es más importante que los demás siente que es más privilegiado que los demás siente que tiene un derecho superior a los demás el hecho de hacer daño a los demás lo ve como una cosa que le nutre que le da esa satisfacción ¿qué incentivo tiene para cambiar? ninguno puedes decir es que puede perder a la persona a la que ama no porque no aman a nadie el narcisista no ama no tiene esos sentimientos de pasión es una persona que no tiene empatía que no conecta con las personas Trinidad Domínguez mi esposo fue producto de una violación eso pudo ser la causa de su narcisismo él no supo hasta ya pasado mucho tiempo y él que creía que era su padre lo trató muy mal bueno a ver todo eso a ver a uno lo pueden haber maltratado uno puede haber sido el fruto de una violación uno puede haber sido lo que sea pero eso nunca justifica que uno se comporte mal con otra persona porque es lo mismo que decir bueno como a mí me trataron mal yo trato mal a las personas con las que estoy no, no tiene por qué ser así a uno le pueden haber tratado mal puede haber sido el fruto de una violación pero uno puede ser una buena persona y amar a las personas con las que está y comportarse bien y tratar de ayudar y no tiene una cosa por qué justificar la otra esos son argumentos en primer lugar habría que ver si eso es cierto eso que está contando porque el narcisista es muy propenso a hacerse la víctima a inventarse historias a fingir situaciones que nunca existieron habría primero que determinar si eso es cierto y en segundo lugar el hecho de utilizar algo que te ocurrió para justificar lo que tú estás haciendo a los demás no deja de ser otra forma de manipulación Katy Azuleta buenas noches y qué pasa cuando el narcisista es un hijo alejarse de él es difícil por supuesto que es difícil igual que cuando el narcisista es una madre igual que cuando el narcisista es un padre pero como decimos para qué vas a permanecer con una persona en la que la relación es constantemente desagradable o sea qué obtiene uno porque si uno dice no es que no sé es mi hijo pero ya pero y qué sacas con eso o sea estar peleando con él constantemente estar sufriendo constantemente con él eso te beneficia en algo tú puedes seguir queriéndolo porque es tu hijo pero por qué necesitas estar al lado de él tu hijo ya supongo que estás hablando de un hijo que ya es mayor porque si es narcisista se supone que ya es un hijo adulto pues nada él tiene que hacer su vida y ya está cuando en ocasiones tengas que encontrarte con él por asuntos familiares por lo que sea por reuniones aplicas la piedra gris tienes cierta frialdad para evitar que eso te afecte emocionalmente y ya está pero no tienes por qué estar conviviendo con él no tienes por qué aceptar que permanezca en tu vida no tienes por qué aceptar que te humille que te haga daño no no Katia buenas noches ¿qué pasa cuando Laura Jorritma cuando quiera volver no les crean son mentirosos por naturaleza bueno hasta aquí llegamos se han quedado comentarios sin responder mañana a las seis y media a pesar de que es fiesta vamos a estar de nuevo para cumplir de lunes a viernes con esta tarea que tenemos encomendada así que ya sabéis mañana a las seis y media estaremos aquí de nuevo supongo que las personas de América que al día siguiente ya no tienen que trabajar tendrán más disponibilidad así que yo creo que es un buen momento para hacer el directo hoy ha habido muchísima gente la verdad la participación ha sido muy grande muchísimas preguntas ya veis que tenemos en ocasiones que reducir el tiempo mañana es viernes mañana tenemos el debate mañana proponemos un tema para la discusión suelen ser temas polémicos en donde se dan componentes morales sobre el bien y sobre el mal sobre lo que es correcto y lo que no es correcto así que mañana os espero a todos para que me deis vuestra opinión respecto al tema todas las opiniones son válidas todas las opiniones nos dan puntos de vista diferentes cada persona interpreta los hechos de acuerdo a sus propias experiencias de acuerdo a su propia cultura su propia mentalidad y eso es muy enriquecedor porque nos da muchos ángulos de vista muchos puntos de vista diferentes nos hace que las situaciones no sean planas sino que sean poliédricas que sean situaciones muy ricas de contenido yo he descubierto en casos que yo he visto ya desde hace años o cosas que por ejemplo leíamos una carta el otro día de una mujer que fue infiel a su marido con un narcisista y leíamos esta carta y yo después de que es una historia ya un poco antigua que yo había un comentario que me había llegado hace tiempo a pesar de eso y de haberla leído en varias ocasiones gracias a los comentarios vuestros descubrí muchos aspectos que en los que yo no me había fijado o en los que no me había parado a reflexionar por eso es tan enriquecedor el contar con las opiniones de muchas personas porque cada uno como digo tiene un punto de vista diferente y tiene una forma distinta de enfocar los problemas bueno muchas gracias ya nos hemos pasado bastante de las preguntas que quedan sin contestar mañana me las podéis repetir de nuevo y acordaros a las seis y media para empezar temprano para que las primeras preguntas que entren suelen ser las primeras que respondo con lo cual mañana puntual es todo el mundo así que os espero mañana toca debate va a ser muy entretenido vamos a buscar un tema que sea de verdad polémico para que haya una buena discusión muchas gracias a todos y nos vemos mañana chao